Cada sindicato es libre de decidir si se unen a la Confederación Libertad de Trabajadores de México. Sin embargo, se platicará con cada uno de ellos sobre el tema para evitar cualquier confrontación. Así lo manifestó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Andrés Santiago Parada. Y hoy tenemos que nosotros nomás ver de qué manera podemos brincar este obstáculo que se viene presentando, en cuestión de la CPM, hablando así que de una manera pacífica. El sindicato que quiera adherirse al sindicato de los actos, con todo gusto está en su derecho. Tampoco voy a ponerme a pelear. Simplemente tenemos que hablar como gremio. Y es que vale la pena comentar que hace unos días la dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Guadalupe Díaz Pantoja, dio a conocer que tiene la intención de instalarse en Tuxtepec y para ello lanzó una invitación a los distintos sindicatos que existen para que se sumen a las filas de esta organización. En ese sentido, Santiago Parada comentó que la CPM no entrará en conflicto con esta organización. No tenemos por qué. Yo soy respetuoso de las decisiones de cada uno de los sindicatos. Si el que quiera echarse con la organización de esta libertad, pues adelante. Y el que quiera seguir manteniéndose en la fila de la CTM a través de nuestro dirigente nacional, don Carlos Acevedo de Lomo, y nuestro dirigente estatal, Carlos Miguel Gil, pues adelante. Es respetable la posición que traiga Lopito Díaz en cuestión de la cuenca de Papalobo. Bueno, nosotros tampoco vamos a estar obligando a cada sindicato a que se sigan en la sigla de la CTM, a quien es libre como sindicato. Y esperemos seguir trabajando para mantenerlos. Ahí habla de trabajo, de mejor posicionamiento en cuestión de laboral. Cabe hacer mención que en la región de los valles centrales se han registrado enfrentamientos entre la CTM y la Confederación Libertad, sobre todo en el tema del transporte por el control de las rutas, situación que lamentablemente ha dejado como saldo varias personas muertas en los enfrentamientos. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.